¡Suscríbete! Es 25 de junio del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando algunas de las noticias destacadas a esta hora. El Comité Empresarial Ecuatoriano anuncia una demanda de inconstitucionalidad a un artículo de la Ley de Apoyo Humanitario. Según este sector, la obligación de cesar toda actividad económica para argumentar un despido por fuerza mayor va en contra de la realidad que está viviendo el país y terminará afectando más a los empleos. La Ley de Apoyo Humanitario recientemente publicada en el registro oficial no termina de convencer al sector empresarial que ya anuncia una demanda de inconstitucionalidad al menos a uno de sus artículos. El hecho de que sea solo uno no es un asunto menor porque se trata quizás del más polémico de sus planteamientos. Se trata de la interpretación al numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo que finalmente quedó así. La imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador. Según los empresarios, esto los afecta porque no podrán recortar personal evitando el pago de indemnizaciones y podrían ser sujetos de demandas laborales, pero no solo por eso. Nuestra preocupación gira en torno a que empresas que han podido de alguna manera mantenerse ante este cierre de actividades durante 80 días antes de pasar a semáforo amarillo puedan subsistir y no tengan que cerrar forzosamente. Y agregan que no se puede afirmar que los empresarios buscan un espacio para despedir indiscriminadamente a sus empleados. Se fundamentan en lo que ha ocurrido hasta ahora. Sostienen que si la interpretación aprobada se mantiene vigente en lugar de mantener empleos, se agravará la situación de muchas empresas que han estado inactivas debido a la crisis sanitaria. Nadie que hace una empresa y que invierte una cantidad X, hace una empresa para tener que votar gente. Todo lo contrario, todos los empresarios pensamos en año a año ir creciendo en nuestras operaciones, incorporando nuevas líneas, nuevos clientes y producto de eso eventualmente es contratar más gente. E insisten en que están pendientes reformas profundas al Código del Trabajo para que el formal se incremente en un país donde la informalidad y el desempleo no dejan de ganar espacios. El empleo pleno hoy está en 38.4%. Hace 5 o 6 años estaba en 43%. O sea, en este momento son más de 6 millones, supera a los 6 millones las personas que no tienen un empleo. La próxima semana se presentará la demanda de inconstitucionalidad y no se descarta que pueda abordar también otros temas como el tratamiento a los deudores de servicios básicos que son provistos por empresas públicas, pero también por empresas privadas. La noche, mediante su cuenta de Twitter, el presidente Moreno anunció que a través de un decreto ejecutivo ratificó un acuerdo económico entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Noruega, por Suiza, Islandia y Liechtenstein. El mandatario añadió que esta alianza permitiría abrir nuevos mercados para nuestros productos y servicios y atraer inversiones. La actualidad. Los protagonistas. El análisis y la información. En contacto directo. Revisemos brevemente quiénes serán hoy nuestros invitados. Nos acompañará Carlos Luis Sánchez. La familia Morales. La causa penal por tráfico de influencias contra Carlos Luis Morales termina contra él por su lamentable fallecimiento, pero el proceso continúa contra los otros ocho involucrados y entre ellos su esposa y sus hijastros. Hay cuatro contratos por la adquisición de mascarillas, pruebas rápidas para el coronavirus. Lo vamos a analizar. Hoy también estará Cleber Chica, el presidente nacional de AER, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. En plena pandemia, el gobierno abre el concurso para la adjudicación de frecuencias de radio. El presidente histórico en estos concursos indica un juego de influencias políticas y el acaparamiento de frecuencias que está prohibido, pero la práctica no lo abandona. Lo vamos a revisar. Siete de la mañana con cinco minutos. Según el artículo 416 del Código Integral Penal, la muerte de la persona procesada es una causal para que quede extinta la acción penal. Carlos Luis Sánchez, abogado de Carlos Luis Morales, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos. Usted fue abogado del prefecto Morales y además actualmente tiene la defensa de su esposa. ¿De quién más? Solamente soy abogado del difunto prefecto Carlos Luis Morales y en este caso también de su esposa Sandra Arcos Astudillo. ¿Por qué no de los hijos de la esposa que también están involucrados por Fiscalía? Bueno, no me han tomado contacto. Yo cuando fui contactado por la familia del señor prefecto, la gente que está cerca de él, me contrató a mí para su defensa y el señor prefecto me pidió a mí que defienda a su esposa. El expediente de tráfico de influencias por el que la Fiscalía formuló cargos contra Carlos Luis Morales se encuentra ahora en una fase de instrucción fiscal. Eso tiene que durar 90 días. Sería hasta el 4 de septiembre. ¿En qué momento se declara esta causa terminada contra él? Mire, sobre la muerte del señor prefecto, yo quisiera aclarar algo que se ha dicho en estos días. Y es que la actuación del mayor Javier Lazo, que es el oficial a cargo de su custodia, siempre se dio en el marco de la ley. Y digo esto porque detrás de una crítica que le ve de forma irada afuera de la clínica, se ha malentendido esto. Yo lo que quise fue hacer notar que el espacio de duda que tuvieron los médicos tratantes para atender al señor prefecto se produce en medio de un estado de inseguridad jurídica que campea en el país. Ahora, respecto a lo que usted me pregunta... ¿Pero por qué esa aclaración? ¿Por cómo le atendieron? ¿Por el tema del grillete? ¿O por qué? Sí, mucho se opinó sobre que había dicho que la presencia del grillete electrónico en el cuerpo del señor prefecto habría impedido que se le practique la resucitación a través de dispositivos eléctricos. Y no es preciso. Lo que precisé durante mi intervención fue que hubo un espacio de duda por parte de los médicos tratantes producto del miedo que existe al estado de inseguridad que campea en el Ecuador. Ok, con eso claro entonces. Sobre el proceso, ¿en qué momento se declararía la causa terminada contra él? Como usted lo ha anticipado, el artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal previene la extinción del ejercicio de la acción penal en contra de la persona que se encuentre procesada por su fallecimiento. Es decir, es una circunstancia que opera ipso facto, ocurrió desde el conocimiento público y naturalmente dentro de la investigación que lleva adelante la Fiscalía respecto de Carlos Luis Morales ya no hay absolutamente un proceso que continúe. ¿Esto equivale a no ser declarado culpable? Evidentemente que sí, porque en el Ecuador, según nuestra constitución, impera el principio de inocencia. Carlos Luis Morales enfrentó esta acusación con esta presunción de inocencia y murió inocente. Ahora, eso en su caso, pero la audiencia de formulación de cargos en esa audiencia, el pasado 4 de junio, la Fiscalía acusó o acusaba al prefecto de haber participado de una red delictiva, una red que se benefició de contrataciones emergentes, de adquisiciones de mascarillas, de pruebas rápidas para COVID-19. Y en este proceso judicial que termina con él, pero que continúa con los otros implicados, la esposa y los hijos, dos hijos de la esposa, también son señalados. ¿Cuáles son los argumentos de la defensa de la esposa? Es interesante que me pregunte esto porque, ante la opinión pública, debe quedar claro que Sandra Arcos Astudillo, esposa del señor prefecto del Guayas, no se encuentra procesada dentro de la causa a la que nos estamos refiriendo. Paradójicamente, pese en su contra una orden de detención con supuestos fines investigativos y la Fiscalía la ha llamado a rendir versión ya en dos ocasiones. Es decir, que encontrándose ella, de alguna manera, restringida de su libertad de comparecer libremente ante la Fiscalía a dar una versión, no puede hacerlo y esa es la razón por la que, sin haber salido del país, como se ha dicho, se encuentra en el país y de hecho ha comparecido dentro del proceso formalmente desde el 9 de junio, solicitando la revocatoria de esta orden de detención con supuestos fines investigativos, lo que no ha sido atendido por el señor Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, pese a que la Fiscalía, por cierto, al habersele corrido traslado con esta petición, se ha pronunciado favorablemente sobre la revocatoria de la orden de detención y me permito exhibir en este momento la providencia mediante la cual la Fiscalía Provincial se pronuncia a favor de la medida de revocatoria de la orden de detención con fines investigativos que pese en su contra. Ante esta omisión del señor Presidente de la Corte que ha provocado que Sandra Arcos Astudillo no pueda comparecer a rendir su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía, es decir, que le impide el ejercicio de su derecho a la defensa, pero que además impidió que se encuentre junto a su esposo en los últimos momentos de su vida e incluso que no pudo acompañarlo durante el proceso de su cristiana sepultura, hemos deducido una acción constitucional de habeas corpus, ya que la omisión del juez de la causa, en este caso el Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, restringe la libertad de Sandra Arcos Astudillo y estamos a la espera que justo el día de hoy a las 9 de la mañana se resuelva. Ella ha sido llamada a comparecer, a colaborar con la justicia, también los dos hijos, lo que usted nos dice es que ella se encuentra en el país, no ha oído, sus hijos se sabe si es que están prófugos. No conozco la situación de los hijos de Sandra Arcos Astudillo, entenderá que no he podido conversar con ella con la normalidad requerida, en primer lugar. En segundo lugar, los hijos de Sandra Arcos son adultos, tienen su propia autonomía, son personas responsables de sus actos y dentro del proceso, para que lo sepa, ellos también ya han autorizado a una abogada que los patrocina, es decir, ellos tienen su propia defensa. ¿Cuál es el propósito de la audiencia de habeas corpus para la señora de Morales? Ella va a colaborar también con la justicia, va a solicitar entonces medidas sustitutivas a esta prisión preventiva. Es importante aclarar que sobre Sandra Arcos Astudillo no pesa una orden de prisión preventiva, sobre ella existe una orden de detención con supuestos fines investigativos y esta institución jurídica corresponde a un momento procesal distinto a la instrucción fiscal y es precisamente lo que la propia fiscal provincial ya le ha respondido al presidente de la corte. Le ha dicho, señor juez, habiéndose formulado cargos en contra de otras personas, existiendo ya una instrucción fiscal, no tiene objeto mantener vigente una orden de detención. De hecho, esta orden de detención la mantiene restringida a ella. ¿Es que su argumento es que ella no está colaborando hoy por hoy con la justicia justamente porque hay esta orden de detención? Ella tiene miedo de que sea detenida, pero de lo que usted ha podido conversar con ella, ¿ella está dispuesta a colaborar con la justicia por los casos en los que se ha señalado a su familia? No solo que está dispuesta, sino que está ansiosa por comparecer desde el primer día para aclarar estas lamentables circunstancias que han trascendido ante la opinión pública a través de ciertos medios de comunicación que han conducido a la opinión pública hacia el prejuicio. Carlos Luis Morales vivió sus últimos días viviendo una arremetida implacable desde la política, desde lo jurídico y desde lo mediático. Desde la política me refiero a la decisión del bloque de alcaldes social cristianos que iniciaron en su contra un proceso de remoción en los que se pretendían jueces y partes. En lo mediático, esta conducción a la opinión pública a prejuiciar a Carlos Luis Morales como culpable. Y en lo jurídico, una discriminación con la que se lo ha tratado al señor prefecto, porque yo no he visto que en otros casos similares como este, me refiero específicamente al caso del alcalde de Quito, al caso de la secretaria general de la Secretaría de Gestión de Riesgos, al caso de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, les hayan allanado sus domicilios durante la mañana madrugada, los hayan privado de su libertad para formularles cargo. En estos procesos se han iniciado investigaciones previas dándoles la oportunidad de comparecerse a rendir una versión, a conocer los fundamentos del proceso y a presentar sus descargos. Esto no ocurrió en el caso del señor prefecto, en el que tras 72 horas de haber iniciado una investigación previa con un reportaje periodístico, se permitieron formular cargos apresuradamente en su contra a través de órdenes de allanamiento y de detención. Y usted pudo conversar sobre lo que nos menciona, la posición que él tenía a propósito de la respuesta que tuvo el movimiento y el partido político que lo apoyaba o le retiró su apoyo porque él contestó sobre eso que lo acogía y que más bien estaba de acuerdo con que él se defendería solo. Definitivamente su respuesta categórica es una respuesta política, pero yo debo ser franco al respecto. Esta decisión le causó una profunda decepción y un estado de estrés y de angustia tremendo. No fue poco lo que vivió Carlos Luis Morales en los últimos momentos de su vida y la verdad es que me quedo con esta deuda por su buen nombre, por su honor de demostrar su inocencia dentro del proceso. En los contratos de los hijos de la esposa que se están investigando, si se firmaron los contratos, si solamente fueron beneficiarios, qué participación tendría o no la madre, si se utilizaron testaferros. Recordemos lo que reportó aquí Televistazo. Empecemos con este señor de 76 años, quien vive en el sur de Guayaquil. Es Hermelindo Velázquez Castro, quien preside la empresa Cicero Corp S.A., contratista de la prefectura. Esta compañía comparte el mismo contador con la empresa Talleres Multimarcas Autoestar S.A. Sus propietarios, Javier Vélez Velázquez y Javier Vélez Arcos. Ellos son el ex esposo y el hijo de Sandra Arcos, esposa del prefecto Morales. Pero volvamos a Hermelindo Velázquez Castro. Él preside otra empresa, Serazamís S.A., también ganadora de un contrato en esta emergencia. Uno de sus accionistas es Mario Mantilla Cuello, propietario de Global Company S.A., una empresa que comparte el mismo contador con Impofer Corp S.A., que a su vez tiene el mismo número de contacto de Recréate y Comunicaciones S.A., una agencia cuya propietaria es Sandra Arcos, esposa de Carlos Luis Morales. El contrato más reciente adjudicado a Serazamís S.A. fue por 90 mil dólares para realizar una proyección estadística con los resultados de pruebas rápidas de COVID-19. En total, durante esta crisis sanitaria, la prefectura del Guayas ha adjudicado 15 contratos de emergencia que superan los 5 millones de dólares. ¿Qué dice la esposa sobre esto? Realmente, no es solo lo que diga la esposa, sino los hechos. Es increíble que se vinculen a compañías por compartir un número de teléfono o por compartir a un mismo contador. ¿Sabe usted cuántas compañías seguramente asesora a un contador en el ejercicio profesional, en su ejercicio profesional? La verdad es que, mire, yo considero que definitivamente la investigación periodística, a la que le tengo mucho respeto, ha evidenciado circunstancias que ameritan ser investigadas. En eso estamos todos de acuerdo. Y como un ciudadano más de este país, aplaudo la lucha contra la corrupción y la valiente lucha contra la corrupción que ha emprendido la Fiscalía General del Estado. De hecho, ¿no fue el mismo Carlos Luis Morales el que pidió que se investigue a sus parientes familiares, a los hijos de su esposo, un poco desligándose de lo que habían hecho? Así lo interpretó la opinión pública. Pero Carlos Luis Morales, como el primer interesado en que se investigue y que se establezcan a los presuntos responsables de estos presuntos hechos, toda vez que, como representante de la prefectura, que en este caso sería la víctima de esta presunta infracción penal, él, sin importar que se trate de su entorno cercano, de su entorno familiar, le ha pedido a la Fiscalía, le pidió oportunamente a la Fiscalía que investigue. Pero a eso iba. La Fiscalía tiene indicios para investigar. No investigó nada. Procedió de la noche a la mañana a formular cargos y la verdad es que se empieza por los pies para llegar luego a la cabeza. Y si bien el proceso contra Morales termina, ¿qué pasa con estas personas, en cambio, que por Fiscalía podrían estar acusadas como presta-firmas o testaferros? ¿No están detenidas? Bueno, tendrá que probar la Fiscalía su tesis, en este caso, de que existen vinculaciones entre las compañías. Pero estas vinculaciones no pueden quedarse en que tienen el mismo contador, es que tienen el mismo teléfono o la misma dirección. Estas vinculaciones la Fiscalía tiene que demostrar que han llevado a existir, entre ellas, transferencias de dinero o movimientos económicos y financieros. Y se lo garantizo, no van a encontrar absolutamente nada porque todo esto es un horrible malentendido. Esa es la defensa del abogado Carlos Luis Sánchez, acompañándonos hoy en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Cleber Chica, el presidente de AR, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. En plena pandemia, el gobierno abre el concurso para la adjudicación de frecuencias de radio. El precedente histórico indica un juego de influencias políticas. Ya volvemos con eso, no se vayan. Ayer se instaló momentáneamente la audiencia de apelación de la sentencia del caso sobornos 2012-2016. El Tribunal de la Corte de Justicia la suspendió casi de inmediato por pedido de la defensa de varios procesados. La audiencia está previsto. La audiencia se instaló este miércoles, pero algunos abogados de los 20 sentenciados por el delito de cohecho pidieron al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que se suspenda. Ellos argumentaron que la sentencia no ha sido notificada de forma íntegra. Que a los sujetos procesales no se nos ha notificado la sentencia. Las únicas personas que tienen la sentencia íntegra es quien les ayudaron a realizar esa sentencia, la Fiscalía General del Estado y nadie más. De alrededor de 400 páginas y después de un mes más o menos asoman que eran 730 donde se habían incorporado una serie de documentos. El tribunal integrado por los jueces David Hacho, ponente, Dilsa Muñoz y Wilman Terán consideró pertinente el pedido de las partes procesales y notificó la reinstalación de la audiencia para el próximo lunes 29 de junio a las 8 de la mañana. Por el caso Sobornos, fue sentenciado a 8 años de prisión el expresidente Rafael Correa por el delito de cohecho agravado. Además del ex vicepresidente Jorge Glass, los ex ministros de su gabinete, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, Walter Solís, el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, el ex legislador Cristian Viteri, la actual asambleísta Viviana Bonilla, la ex jueza constitucional Pamela Martínez y ex asesora de Correa, entre otros. Además, previo a esta diligencia, dos abogados de los sentenciados, entre ellos del expresidente Rafael Correa, pidió el diferimiento de la audiencia por haber dado positivo a COVID-19. El correísmo tiene especial interés en la apelación de la sentencia, porque perdería los derechos políticos por 25 años. También los 10 empresarios sentenciados por este caso, quienes según la fiscalía, entregaron más de 7 millones de dólares para las campañas electorales de Alianza País, a cambio de contratos con el Estado, interpusieron el recurso. En este caso, no hay prisión preventiva, no hay riesgo de prescripción del delito, y yo no sé cuál es el apuro de hacerlo de una manera tan atropellada. La sentencia incluye una reparación integral al Estado de 14 millones de dólares. La Contraloría General del Estado detectó, mediante una auditoría, en mayo del 2018, irregularidades que determinaron la nulidad del concurso de frecuencias de radio, que había sido organizado con dedicatoria en el año 2016. Cleber Chica, presidente nacional de AER, bienvenido a Contacto Directo. Gracias. La anulación de este concurso, sin embargo, estableció la validez de documentos habilitantes para radiodifusores, los que tenían más de 30 años de experiencia, por ejemplo. Pero esto favoreció también a quienes habían sido señalados como acaparadores de frecuencias en la auditoría de Contraloría. Bienvenido. Indudable, gracias. Indudablemente, ese concurso del año 2016 fue calificado por la Contraloría como nulo porque carecía de técnica y carecía de legalidad. ¿Por qué? Porque fue demagógico, fue antitécnico y fue con dedicatoria también para afectar a la libertad de expresión. Es verdad que hubieron 221 títulos habilitantes que habían ya obtenido los radiodifusores. El señor Contralor en su momento también trató de anularlos, pero con la gestión nuestra pudimos lograr que estos títulos habilitantes se revisen caso por caso, de los cuales quedaron al margen 11 y 210 fueron aprobados porque los radiodifusores concesionarios ya habían logrado su justo derecho detenerlos. Pongo esto como contexto porque ahora estamos entrando a un nuevo concurso de todas las frecuencias, inclusive las que Contraloría señaló como acaparadoras. ¿Debería ocurrir lo mismo con las de televisión que fueron ilegalmente adjudicadas? ¿Aer cree que hay las condiciones para este concurso en este momento? Indudablemente que el pasado no va a existir o no existirá ahora en el presente por una sola razón. Le hemos estado haciendo el seguimiento la dirigencia nacional de AER que se dé cumplimiento cabalmente con el artículo 110 de la Ley Orgánica de Comunicación. Y esto sí lo ha cumplido la actual administración de Arcotel, su ministro de Telecomunicaciones, el señor licenciado Andrés Michelena, conjuntamente con el señor licenciado Javier Aguirre, que es el actual director ejecutivo de Arcotel. Entonces, nosotros los radiodifusores que ya estamos participando desde el día 15 de mayo de este año, cuando se hizo conocer todas las bases del concurso y estuvimos presentes todos los radiodifusores involucrados, porque hay que decir acá a la ciudadanía en general que nosotros los radiodifusores que tenemos décadas, de décadas, aquí he traído una lista solamente como ejemplo, vea, estos radiodifusores que tienen hasta 60 años haciendo la actividad, ahí está, Olger Velastegui, Diego Quendo, Riva de Neira, Llanes, etcétera, etcétera, son radiodifusores que van a obtener una frecuencia nueva. Nosotros no estamos demandando frecuencias nuevas, estamos pidiendo que se cumpla con el derecho que tenemos, porque estamos prorrogados en nuestras frecuencias desde el año 2005, 2005, porque aquí han habido dos, tres leyes, cuatro leyes con la actual, la del 75 que se promulgó con el gobierno del señor Rodríguez Lara, la del 95, o sea, 20 años después, que se llamó ley reformatoria de radio y televisión, que se promulgó en el gobierno del arquitecto Cicto Durán Ballén, hasta que llegó esta ley mal promulgada, mal estructurada, que la denominamos la ley Mordaza, que se aprobó en el año 2013, que afectó a la libertad de expresión, y eso tenemos que estar claros, claros, que no perdamos la memoria. Ahora, se reformó esta ley, y se quitó, por ejemplo, la Supercon. Claro, pero lo que está de fondo, digamos, en medio de un concurso, es si van a seguir las prácticas que se han venido trabajando. Usted dice, no, ya se ha venido acompañando, pero una cosa es en la teoría lo que dice la ley, y luego es que se quieran agarrar de las trampas para seguir en la práctica, favoreciendo a los amigos, favoreciendo a los que tienen que tener frecuencias, favoreciendo a los grupos monopólicos, sin acoger las disposiciones de Contraloría, que por años vienen diciendo lo que está pasando en una feria de frecuencias, como así lo llamaron en su momento, y de finalmente saber si el gobierno está dispuesto con acabar con eso o no, considerando que el acaparamiento de frecuencias, no solo que está prohibido por nuestra Constitución, por la ley, por la declaración de principios, si queremos ver la libertad de expresión de la SID en el principio número 12, ¿qué medidas aplicará este concurso para evitar ese acaparamiento de frecuencias o esas prácticas oligopólicas en el espectro radioeléctrico, que no están en el papel, pero en la práctica han seguido ocurriendo todos estos años? De acuerdo en principio con usted, yo no le diría ferias de frecuencias, yo le diría que fue un botín, un botín político el espectro radioeléctrico en gobiernos anteriores, porque se trocaba, se transaba, se intercambiaba frecuencias por votos en la legislatura, eso lo tenemos claro, y en este proceso que comenzó el 15 de agosto y terminará el 22 de octubre, tenga usted la seguridad y la ciudadanía que la dirigencia nacional de AER está en contra de los politiqueros, está en contra de los denominados, estas personas que se sirven para poner nombres, colocar nombres que se denominan testaferros, nosotros no vamos a permitir esto, peor acumular y concentrar frecuencias. Sobre todo porque ya hay los antecedentes, es decir, usted muy bien hace referencia a estos radiodifusores que tienen muchos años trabajando en nuestro país, en el proceso en el que están para adquirir una frecuencia, pero el espectro radioeléctrico es de todos, es de los ecuatorianos, y para que exista oportunidad de democratizar el espectro, que es lo que se ofrece finalmente con estos concursos, es que no solamente caigan los mismos, sino que también tengan acceso, quienes quieren en libertad acceder a una frecuencia, y ¿por qué no pueden hacerlo? Porque cuando se utilizan esos testaferros a los que usted se refiere y acaparan una, dos, tres, veinte, treinta, cuarenta frecuencias, hay informes que evidenciaban cómo estaban relacionadas ciertas compañías, Contraloría detectó los tres grupos que estarían acaparando y mucho más, pero finalmente sobre eso, para que se llegue a democratizar, es que habrá que ver cómo estará la transparencia en este concurso, ¿se prevé, por ejemplo, observadores independientes que estén actuando, se los ha nombrado, por ejemplo, por ahora? Indudablemente, esto, ¿por qué lo estamos apoyando nosotros? Porque lo vemos transparente, porque es cuestión de que cualquier ciudadano que esté interesado en la actividad de la radiodifusión, puede y tiene todo el derecho de participar para lograr una frecuencia, eso es totalmente abierto, ahí no hay limitaciones, lo importante es lo que usted acaba de señalar, no permitir que lleguen los politiqueros, no permitir que lleguen los testaferros, no permitir la concentración y los monopolios de las frecuencias de radio, eso es lo más importante, por ejemplo, permítame, Estefany, aquí, los compañeros, amigos, de las radios comunitarias, ellos quieren ampliar, o que se dé una prórroga para el concurso, yo les digo compañeros, esto no, porque ustedes, ya en el año 2016, tuvieron la oportunidad de participar, y este año, también participen, ustedes tienen 914 frecuencias, y no han logrado ni el 4%, del 34% que tienen ustedes, además, las comunitarias tienen la ventaja sobre las radios privadas que pueden importar libre de impuestos sus equipos, sus instrumentos, de tal manera que, yo les sugiero a los compañeros de las radios comunitarias que se unan, y que vayan y participen, porque si son necesarias las radios comunitarias. Eso en cuanto al pedido de prórroga, ahora, aun cuando las reglas puedan estar claras, los acuerdos políticos puedan hacer que sigan buscando en la excepción para seguir sin acatar lo que dispone Contraloría, por ejemplo, en las frecuencias que se entregaron con temporalidad, por un tiempo, una prueba, pero ahí siguen funcionando, lo mismo podría ocurrir con nuevas frecuencias, a pretexto de vamos a hacer pruebas o estamos ampliando el espectro que realmente no se cumplan con todos los requisitos. A propósito, usted me ha citado varias veces al Contralor, y es correcto, y yo tengo que manifestarle a usted y al público televidente de Coaviza que he conversado con el Contralor sobre este proceso y él me ha comunicado siempre y cuando se cumplan con las recomendaciones que ya hizo la Contraloría General del Estado sobre el concurso de frecuencias. Yo creo que es basta y sobra porque estamos hablando nada más ni nada menos que la función de la Contraloría que es la de cuidar los bienes del Estado. No está al alcance de nosotros. Sencillamente a nosotros los radiodifusores nos interesa que se dé cumplimiento con la ley. No estamos buscando nuevas frecuencias. Todo lo contrario, ojalá se sumen otras personas para que vengan a invertir, para que vengan a darle trabajo a los periodistas, a los ciudadanos, así como los radiodifusores privados actualmente, le damos trabajo a 25 mil personas, lo que equivale a decir, Estefanes, a 25 mil familias. pagamos al SREI impuestos, aportamos al seguro social, pagamos a la superintendencia de compañía, pagamos la luz que tiene tarifas desorbitadas, pagamos agua, pagamos arriendo, estamos incorporados al proceso productivo, aportamos al Producto Interno Bruto, Estefanes. Y esas son las observaciones del presidente nacional de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Air Clever, Chica, hoy en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Una pausa y volvemos, no se vaya. Llegamos al final de esta emisión de Contacto Directo a ustedes, como siempre, gracias, su confianza y sintonía. Ya viene Televistazo en la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!